Estoy tan enamorada de que la comida que pongo en la mañana, pues la traigo atrás, en la vida. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a terminar el primer set de tomar un descanso con una caña ¡Una caña! Que aprendí de Arcángel hace diez años y... pero me encanta Arcángel como canta con persona también y yo cuando llegué a la Fundación no sabía que él estaba ahí cuando entré en la clase la primera del primer día él estaba sentado allí ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Suscríbete! y aprendí mucho de él y me lo sacó con personas y me hizo esa... ¡Esta es una vez! ¿Todo cambiando? ¡Cambiando! Si alguien quiere subir a... aquí a la parma y 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 a la parma Encien los dos, a la de Quimena ¡Olé! 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 ¡E! Ay, si quererte... Ay, un delito... Que me sentiste... Que me sentiste... Ay, un delito... Ay, un delito... Ay, un delito... Ay, un delito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!